Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal ¿Qué tal estáis? Mirad cuantos dibujitos os traigo Os traigo dibujitos de ranitas Conejitos, monstruitos Muchos, muchos Y es que los voy a pintar Con estos colores de aquí Para después, porque son unos colores Mágicos, que después ¿Sabéis lo que hacen? Los dejamos secar, los quitamos Del plastiquito donde los pintamos Y los podemos pegar Allá donde queramos Podemos pegarlos en las En las carpetas, podemos pegarlos En las ventanas ¿Sí amiguitos? Pues vamos allá A ver, por ejemplo, podemos pintar El huevo sorpresa, ¿qué os parece? Mirad, mirad, aquí lo tengo Y ya que tengo el amarillo en la mano Pues lo voy a usar, mirad Voy a empezar Ahí está nuestro huevo ¡Sorpresa! Ah, qué chulo Bueno amiguitos, pues ahora vamos a seguir Vamos a hacer otro dibujito ¿Qué os parece si hacemos? Un pingüino Mirad Aquí tengo un pingüino Esperad, que lo voy a doblar el papel Y aquí tengo el pingüinito ¿Lo veis? Qué bonito, eh, el pingüinito Pues lo vamos a hacer aquí Vamos a ver De qué colores lo podemos hacer Podemos hacerlo De color amarillo Por dentro Así Mirad Vamos primero A hacer la forma del pingüino La de adentro Ahí Y ahora lo rellenamos todo Así Ya lo tenemos relleno Ahora vamos a hacerle La parte de afuera De color azul Y vamos allá La alita Y seguimos por aquí Ahí, ahí Otra alita Y le vamos hasta aquí Así, amiguitos Vamos a ponerle un poquito más aquí De azul Ahí Y ahora Los piececitos Vamos a ponerle unos piececitos De color rosa Así Mirad Qué mono va a estar Vamos allá Rosita Así Un piececito Y Otro piececito Y ahora Le vamos a hacer El pico Y los ojitos Le vamos a poner Dos ojitos De color verde Mirad Un ojito Y otro ojito Y ahora El pico Mirad De color naranja Y ahí está Mirad Nuestro pingüinito Qué guay Hacemos otro más Sí Pues ven Vamos a hacer otro más Oh Miro 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 Un conejito Hacemos este conejito De aquí Sí Venga Vamos a hacer el conejito A ver Lo vamos a hacer Blanco El conejito Vamos a hacer lo blanco Y vamos a darle primero la forma ¿Sí? Venga Vamos allí A ver Una oreja Vamos con la cabeza A ver Esperad Y seguimos con la cabeza Por este lado Así Y ahora esta oreja de aquí Mirad Ahí va Y pintamos todo el conejito Por dentro De color Blanco Así ¿Veis? Ahora esta orejita De aquí Y ahora La cabecita Ahora Vamos a hacerle Las orejas De color Rosa Mirad Lo de dentro De color rosa Ahí va Guau Que chulo Que sí Mirad Que chulo Y queda Y esta también Mirad Guau Que bonito Ahora la naricita Del conejito Mirad Ahí la tenemos Le vamos a hacer Los ojitos En azul Un ojito Y otro ojito Y le vamos a hacer Los bigotes También en azul Porque no tenemos Negro Un bigote Otro bigote Un bigote Otro bigote Y... Un denteta Un diente Y otro dientecito Pero nos queda Un poquito raro Bueno Es igual Más gracioso Vamos allá Vamos a hacer otro ¿Sí? Venga Esto lo ponemos Por aquí A secar Sacamos Otro plastiquito Y vamos a ver ¿Qué tal este de aquí? ¿Vamos a hacer este monstruito? ¿Sí, amiguitos? Pues venga A ver De qué color Lo podemos hacer Este monstruito Yo creo Que de color naranja O de color verde O de color azul De color verde Venga Vamos a hacerlo De color verde ¿Vamos a hacer este monstruito? Más o menos Se parece un poquito ¿No? Bueno Nos ha quedado simpático Vamos a hacer otro dibujo Mirad, amiguitos ¿Qué tal si hacemos Este pececito de aquí? ¡Oh, bien! Vamos a ver Cómo hacemos Este pececito Vamos a hacerlo De color rosa Ay, qué mono Nos ha quedado Súper genial Lo que sé Amiguitos Me encanta Vamos a hacer otro ¿Quieres que hagamos otro dibujo? Sí Mirad Un corazón O una tortuga Un fantasmita ¿Hacemos el fantasmita? No sé qué hacer Bueno Vamos a ver Sí, sí, sí Sí, sí Vamos a hacer Esta mariposa de aquí ¿Sabéis qué? Que tengo otro botecito Para mezclar colores Y conseguir otro color diferente Vamos a ver Vamos a probar A mezclar Un poco de amarillo Con un poquitín de rosa Y ahora vamos a removerlo ¿Sí? Vamos allá Mezclar, mezclar, mezclar Sin parar Mezclar, mezclar Mezclar Sin parar Mezclar Mezclar Sin parar Mezclar, mezclar Y mirad Hemos conseguido Un rosa así Pastelito Bueno Vamos allá A ver Vamos a pintar Nuestra mariposa Choney isch Ahora sí que sí, ¡qué guay! Bueno, amiguitos, mirad todos, todos los dibujos que he hecho. ¡Hola! ¿Cuántos hemos hecho? Que sí. Tenemos la calabaza, la mariposa, el pececito, el monstruito y aquí tenemos un conejo, un pingüino. ¿Y esto qué es? A ver, vamos a ponerlo así, un pingüino y un huevo de pascua. Mirad qué choles que son. ¿A vosotros cuál es el que más os gusta? A mí, a mí, no sé, son todos tan bonitos que no sé por cuál decidirme. Pero bueno, amiguitos, vosotros me podéis dejar en los comentarios cuál es el dibujo que más os ha gustado. Ahora los voy a dejar secar y así los podré pegar en las ventanas. Bueno, amiguitos, pues ya están secos todos los dibujos que hemos hecho. Mirad el monstruito. Los animalitos, tenemos el pez, el conejo, el pingüino y aquí tenemos la mariposa. También tenemos la calabaza de Halloween o un huevo de pascua. Y nuestra nube que los voy a sacar ahora mismo de aquí y os enseñaré cómo los podemos pegar en otros sitios. Mirad, aquí tenemos el conejito. Hola, amiguitos, soy el conejo. Tenemos el conejo, tenemos el pingüino que viene a visitarnos desde muy lejos. ¿A que sí, pingüino? Sí, vengo desde el polo norte. Vaya, el polo norte. La nube. Tranquilos, que soy una nube que no tira agua. O sea, que no cae lluvia. Vamos a ver el huevo de pascua. ¡Ja, ja, ja! Pronto viene, a ver si encontráis. Vamos a ver el monstruito. ¡Uy, por fin salgo del plástico, por fin! Vamos a ver el pececito. ¿Cae un acuario para mí para nadar? Seguro que encontramos alguno. Una mariposa. Vuela que vuela, 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 me voy volando. Y la calabaza de Halloween. ¡Ay, sea la calabaza de Halloween! ¡Yupi! Y ahora vamos a pegarlos en algún sitio. Los plastiquitos los volvemos a guardar porque los podremos volver a reutilizar. Vamos allá, mirad. Traigo un super huevo de pascua. Pero no tiene nada. Es para guardar cosas dentro, como sorpresas, otras cosas. Mirad qué grande es. Aquí podemos guardar sorpresitas, juguetes, muchas cosas. Ahora no tiene nada guardado. Pero lo voy a utilizar para pegar nuestras creaciones. Mirad qué bien se pegan, ¿eh? Además queda súper divertido porque así lo decoramos. Vamos a poner por aquí el monstruillo. ¡Ah, no, pececito! ¡Yupi! ¡Nado, nado! Una mariposa. ¡Ay, qué bien estoy por aquí! El pingüino. Espera, no. Vamos a pegar el conejito de pascua. ¡Ay, qué mono! ¿Qué es mono? Una nube por aquí arriba. El huevito de pascua. Y nuestro pingüinito lo vamos a pegar por aquí. Y mirad qué chulo nos ha quedado. ¡Guau! ¿A que sí? Además lo podéis pegar donde vosotros queráis. Ya sea en la carpeta, en las ventanas, donde queráis. Y queda muy chulo. Bueno, amiguitos, pues espero que os haya gustado este vídeo. Así que ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta, compartir con quien vosotros queráis. Y suscribiros a mi canal, de esa manera no os perderéis ninguno de los vídeos que hago. Y si queréis que haga algún vídeo más como este, solo tenéis que dejarlo en los comentarios. Por cierto, decirme cuál de estos dibujitos ha sido el que más os ha gustado. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, besitos!